Hola, bienvenidos a este festejo del Día Mundial de la Inocuidad, donde la Organización Mundial de la Salud nos invita a recordar lo importante que es la inocuidad para lograr que todos tengamos alimentos suficientes y alimentos que no nos enfermen. Ahora vamos a hablar sobre los peligros asociados a la inocuidad alimentaria. Existen tres tipos de peligros, los peligros biológicos, los peligros químicos y los peligros físicos. Para hablar de los peligros biológicos vamos a llamarle a nuestro amigo, como venganza. Hola, los peligros biológicos son muy importantes para la inocuidad. Debemos proteger a los alimentos de las bacterias patógenas, como salmonella, glisteria, ecole, vibrio, cólera, que pueden estar presentes en el agua, en la tierra y llegar así a los alimentos. Otro tipo de peligros biológicos son los virus. Los virus viajan rápidamente a través del agua y pueden contaminar grandes cantidades de alimentos. También algunos humanos cortamos virus que se transmiten por alimentos como es el virus de la hepatitis E y la hepatitis A. Hay que cuidar que alguien que haya padecido esa enfermedad no toque los alimentos. Y por último están los parásitos que son microorganismos que pueden entrar a nuestro cuerpo y ahí desarrollarse y crecer e invadir nuestros órganos. También existe otro grupo de peligros que son los peligros químicos. Los peligros químicos incluyen toxinas que se pueden producir por hongos en los alimentos como un grupo de peligros importante también es los peligros físicos. Los peligros físicos pueden estar presentes en los alimentos por inadecuada manera. Por ejemplo, fragmentos de madera, fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, espinas. En el caso de los pescados o fragmentos de hueso, en el caso de productos de origen animal de otras especies. Pueden contaminar los alimentos al ser inadecuadamente eliminados y permanecer en el alimento. El consumidor piensa que no están ahí, muerde ese alimento y se puede lastimar con este tipo de alimentos. Bueno, eso es todo lo que les queríamos decir sobre los alimentos y sobre la inocuidad de los alimentos. Cuídense mucho y revisen bien donde compran sus alimentos, donde les garanticen que no hablan de peligros biológicos, ni químicos, ni físicos. ¡Hasta luego!